¿Que tu madre se lo merece? No. ¿Que le rompes el corazón y estroja su alma? Claro. Si esta nota fuera un cuento de Navidad, comenzaría así. Había una vez una niña llamada Eileen, que junto a su madre llegaron a Villa Navidad para vender camisas que su mamá estampaba, con mucho deseo de superarse. Sí, he vendido un poquito. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo aquí con tu madre? Estoy ayudándole a trabajar y también estoy vendiendo llaveros para decorar en el arbolito. En Villa Navidad había magia, cuentos de hadas de verdad que muchas familias que habían venido desde las colonias aledañas y lejanas observaban junto a sus pequeños la danza de pequeñas avispas. En ese lugar mágico habían luces, espectáculos, muchas ventas de dulces, cartas, comida, artesanías y ropa, como la que la mamá de Eileen hacía en casa para soñar con una gran empresa. A tener mi propia empresa y una boutique, una boutique donde pueda exhibir todos mis productos. ¿Ahora cómo se mueve el negocio? Ahorita solo por redes sociales, por pedidos y entregas a domicilio. Eileen a veces corría y visitaba a Santa para pedirle sus deseos, pues la vía mágica desaparecería pronto, a la medianoche del 18 de diciembre. Villa Navidad apareció de la noche a la mañana en los campos al aire libre de la Feria Internacional. Por eso los comerciantes como la mamá de Eileen ofrecían sus productos. Anda entre la ropa de niños, mamelucos, 5 dólares y ropa grande, dependiendo los colores, hasta 8 o 10 dólares. Una noche, Eileen decidió volar hasta el cielo en una nave espacial, para pedir ayuda para que todos los pequeños comerciantes volvieran a sus pueblos contentos de haber vendido todo en un lugar llamado Día Navidad. Para el noticiero, Julio Rodríguez.